VILLA LANGOSTURA Bueno Arturo, estamos acá en El Pamperito, en Villa Langostura. Comentanos un poco este emprendimiento familiar acá en el corazón de Villa Langostura. ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo andas? Bueno, es un negocio familiar en realidad que arrancó en cerca del año 2001, ¿no? O sea que ya estamos cerca de cumplir 20 años acá en la Villa. Bueno, ¿y cómo fue ese punto inicial? El decir, empieza un emprendimiento acá en Villa Langostura, en la cordillera, cuando hace 2001, como decís, no era por ahí lo que es hoy Villa Langostura. Bueno, nosotros éramos de Buenos Aires. En el caso mío particular me di cuenta que no era un lugar en el cual yo quería seguir viviendo y terminé acá casi de casualidad. Y fue una aventura y se puede decir que el emprendimiento también es una casualidad y gracias al esfuerzo hoy está abierto. Bueno, ¿y qué es El Pamperito para la gente que por ahí no lo conoce, que nos está viendo? ¿Qué es lo que se puede hacer o comer acá en El Pamperito? Y básicamente El Pamperito es un negocio que ha crecido con el pueblo. O sea que es un negocio que el público principal que tiene es el público local de acá de Villa Langostura. Obviamente que eso después nos trae a los turistas, pero el público local lo tomó como un lugar, casi como un club, o sea, es un lugar de pertenencia de alguna manera. Sí, vemos que el público es un ambiente por ahí muy familiero, muy familiar, que se ve y que viene a compartir más que todo, no solamente un almuerzo, sino es como que viene a pasar un rato en familia. Sí, totalmente. Y también ha crecido en base a cómo ha crecido nuestra familia. O sea, en un momento cuando nosotros no teníamos hijos, el lugar capaz tenía un perfil un poco más juvenil, más cervecero. Nosotros hoy tenemos tres hijos y el lugar ha evolucionado con nosotros. O sea que se le han incorporado juegos para chicos, baños infantiles, todo lo que una familia quisiera para sentirse cómoda en base a nuestra propia experiencia. Bueno, consultando un poco, nos dijeron que El Pamperito era, se comían los mejores sándwiches de la Patagonia. Así nos lo vendieron y por eso vinimos acá a comprobarlo y verdaderamente se come muy bien, son muy ricos los sándwiches. Pero ¿es así? ¿Te lo crees así como que es el mejor sándwich de la Patagonia? Y en realidad yo soy bastante humilde, o sea que lo tenés que decir vos eso, Lucas. Bueno, yo sí, yo sí lo digo, lo recomiendo. El Pamperito es uno de los mejores sándwiches que he comido y por lo menos acá en Milla de la Costura es uno de los mejores. Pero comentanos un poco cómo son los sándwiches, cuál es por ejemplo la BD que vos tenés acá en cuanto a sándwiches. Y mirá, son muchos en realidad porque tenemos prácticamente, no sé, debemos tener 100 tipos de sándwiches distintos, o sea, de carne, de cerdo, de pollo, de milanesa, para celíacos, para veganos, para vegetarianos. O sea, tienen que venir. TripAdvisor no nos miente, nos pone primeros como el lugar de comida rápida Villa Langostura. Estamos muy bien calificados también en Google y en todas las redes sociales. Así que bueno, tienen que venir. Y no lo puedo decir yo si son los mejores, o sea, el crítico es el cliente. Bueno, ¿y cómo hace la gente para venir? ¿Cómo te los encuentra? ¿Cómo es llegar acá? ¿Cómo es el acceso? Estamos en Lumilla 50, a dos kilómetros del centro Villa Langostura, camino al Correntoso. Nos pueden buscar en las redes sociales como el Pamperito y estamos geolocalizados para los GPS. Nos buscan en Facebook como Pamperito Especialista en Sándwiches, en Instagram como Pamperito BLA, en TripAdvisor como el Pamperito, y hoy con un teléfono venís solo, directamente. Bueno, y por último, ¿cuáles son los objetivos o sueños que tienen a futuro? Seguir creciendo, seguir acompañando y no defraudando al público local, que en realidad es el que nos da de comer todos los días. Y los turistas lo disfrutan porque somos buenos para nuestro público local. Bueno, muchas gracias Arturo por recibirnos acá, por darnos de comer, verdaderamente unos sándwiches exquisitos. Bueno, buenísimo Lucas, gracias. Gracias, eh. Vamos.